periodo, o sea América Latina en ese periodo creció 3.8% y como ustedes pueden ver aquí inclusive en términos de la expansión per cápita la República Dominicana creció 3% y la región apenas creció 1.7%. Ustedes pueden ver en el gráfico República Dominicana de 1971 al 2007 creció 5.3% América Latina 3.8% en términos per cápita 3% República Dominicana América Latina 1.7%. ¿Qué ha significado eso? Creo que es muy importante. Ese excelente desempeño económico dominicano ha permitido que el país se haya movido desde la posición número 3 como país más pobre de la región en 1961 en términos per cápita hasta una posición intermedia debajo de Brasil y por encima de Colombia y Perú. Para nosotros es muy importante plantear esto porque lo que vemos es que si seguimos con ese ritmo de crecimiento que hemos exhibido en los últimos 50 años, la República Dominicana podrá convertirse en un país de ingreso alto a mediados del año 2030. Y esto lo traigo a colación porque en estos momentos nosotros estamos discutiendo en la República Dominicana una estrategia nacional de desarrollo que tendrá que ser refrendada por el Congreso y el objetivo fundamental de esa estrategia es asegurar que la República Dominicana pueda seguir creciendo a esa tasa de crecimiento a esa tasa de crecimiento o por encima de esa tasa de crecimiento para dar el salto que ya en gran medida dio Chile a un país de ingreso alto para la primera parte de la década del 2030. Creo que esto es un elemento muy importante que quiero llamar la atención de ustedes por lo siguiente. Si ustedes observan el año de 1961 es bueno que le quede en el ánimo a ustedes la idea o no la idea sino que sepan que en el año de 1961 se inició el proceso democrático de la República Dominicana. Y digo esto porque muchas veces cuando se produce el debate de cómo dar el salto cualitativo hacia el desarrollo. Muchas veces nosotros pensamos en los países asiáticos que lo hicieron en el marco de gobiernos dictatoriales. O sea, en el marco de dictadura lograron producir crecimiento económico sostenido. El caso de Corea, el caso de Singapur, el caso de Taiwán y lograron dar el salto a economías desarrolladas. Lo que quiero decirle a ustedes con esto es que esto lo hemos hecho nosotros en democracia. Lo que quiere decir que es posible en democracia dar el salto al desarrollo. O sea, en el año de 1961 nosotros salimos de la dictadura de Trujillo. Si bien tuvimos cuatro años de incertidumbres políticas que inclusive culminaron con la intervención militar norteamericana de 1965, a partir de 1966 la República Dominicana ha exhibido una estabilidad política envidiable. Posiblemente el único país que ha exhibido la estabilidad política de la República Dominicana y Costa Rica, después ningún otro país de América Latina, ha mantenido durante tanto tiempo un proceso democrático tan consolidado como el que ha tenido la República Dominicana. Bien. Ustedes pueden ver que en atención a eso, hoy nosotros somos la novena economía de la región con un pico corriente equivalente a 50 mil millones de dólares, estimado para el año 2010 según el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros es muy importante, reitero esto, porque yo le puse el año de 1961 para resaltar el aspecto democrático, pero en el año de 1950 éramos el país más pobre de América Latina, ¿eh? En el año de 1950 estábamos por debajo de Haití. Sin embargo, hoy somos la novena economía de América Latina. Como resultado del excelente crecimiento económico de la República Dominicana, mi país tiende a converger con los países de la región y con las regiones de América Latina. Por ejemplo, cuando tomamos el MERCOSUR en su conjunto, en el año de 1995-1996, el PIB del cápita de la República Dominicana era un 0.62% desde el MERCOSUR. En el 2005-2006 habíamos llegado al 0.84%. El de la comunidad andina, en el primer momento que coloco aquí, 95-96, éramos 1.10%, ahora 1.46%, Centroamérica, 1.10%, en el 95-96%, ahora 1.31%, Chile, 0.60%, ahora 0.68%, México, 0.63%, ahora 0.75%. Yo creo que posiblemente con la excepción de Chile somos el único país de la región que tiende a converger con la región y somos el único país de América Latina que cuando se evalúa, posiblemente Chile un poco, cuando se evalúa la evolución del PIB del cápita con relación a los Estados Unidos, somos el único país de la región que en vez de alejarse de los Estados Unidos, tiende a acercarse a los Estados Unidos. El caso de Argentina es muy sintomático. Argentina en el año de 1950 era un país muy próximo a los Estados Unidos. Cerca del 50% del PIB del cápita, el PIB del cápita de Argentina era más o menos un 50% del PIB del cápita de los Estados Unidos. En la última medición que vi era alrededor de un 34% del de los Estados Unidos. De manera que Argentina en vez de acercarse a los Estados Unidos a lo largo de los últimos 60 años, se ha alejado de los Estados Unidos. No ha ocurrido con la República Dominicana y eso explica eso que estoy haciendo referencia ahí. Véanlo con Argentina. En el año de 1980, el PIB del cápita de la República Dominicana era un 38% de Argentina. Ahora es un 56% del de Argentina. Y yo diría que aunque no se ve muy bien aquí, una manera de seguir el desempeño de la República Dominicana es a través de la evolución de la inversión extranjera directa. ¿Y por qué traigo a colación esto? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Lo traigo porque la evolución de la inversión extranjera directa en la República Dominicana lo que pone de manifiesto es que precisamente ese hecho de haber sido un país estable políticamente, un país que ha hecho reformas institucionales importantes a lo largo de los últimos 50 años, lo ha convertido en un país creíble. Y por esa razón, si ustedes ven, no se ve muy bien el cuadro, la República Dominicana desde 1990 para acá es el país, se ha convertido en el país privilegiado de la inversión extranjera en la región del Caribe. Es el país que más inversión extranjera directa recibe en la región del Caribe. Y cuando lo evaluamos con los países de Centroamérica, somos el país de la región que más inversión extranjera directa recibe. ¿Por qué? Porque se cree en lo que se está haciendo en la República Dominicana. Obviamente, el desempeño económico de la economía dominicana se ha dado, no obstante que periódicamente ha sido afectada por recurrentes crisis, las cuales afortunadamente fueron superadas con relativa rapidez. La crisis de los 80 nos afectó, como afectó a toda América Latina. Pero a diferencia de lo que ocurrió en América Latina, en donde prácticamente hubo crecimiento, o hubo decrecimiento, mejor dicho, la década de los 80 en la República Dominicana fue mala, pero no decrecimos. Hubo crecimiento positivo. Hubo crecimiento positivo. Hubo crecimiento positivo.